Mi nombre es Bea Sarrias, soy pintora y estoy especializada en pintar arquitectura. Para mí la arquitectura es la mejor herramienta para pintar la luz. La luz es lo que da alma a mis pinturas, lo que da alma a los espacios. To say a Spain is to say sun and nice weather, is to say clarity and light. This is one of the reasons why one of the priorities of the Spanish presidency is to advance in the green transition and the environmental adaptation, so that the EU continues leading the global fight against climate change, creating new opportunities throughout its territory. Our priority, by the way, is to promote greater social and economic justice to ensure that the generated wealth benefits all citizens. We wanted to project these ideas to Eurojust. Para pintar esta obra, inspirado en la luz europea, que utilizo la luz un poco como metáfora de la necesidad de cooperación entre los diferentes países. We proposed her to paint the light of Eurojust as a part of a live performance during one week. She has used her skills to do justice to the building and those who use it by taking inspiration from the light, the colors, the surroundings and its inhabitants, who have witnessed the entire artistic process. No pinto un espacio en sí, sino que me documento sobre el espacio, sobre la arquitectura, sobre la gente que trabaja en ese espacio, vive en ese espacio. Y así es como al final, pues esto, no acabo pintando un espacio, sino que lo acabo retratando. Es un tríptico porque primero he jugado también con la forma de las ventanas del edificio y también lo he fragmentado en tres partes porque juego mucho con la memoria. Tú cuando intentas recordar algo, nunca tienes un recuerdo entero, sino siempre tienes fragmentos. Another key element has been a film of the painting process created by filmmaker and audiovisual artist Morrosco Villa Santman. Es sin duda un edificio muy simbólico, significativo, es un poco el corazón de la justicia en Europa. Y intentábamos transmitir un poco todo eso a través de la relación entre pintura y audiovisual. La performance has captured the light of Europe, so diverse, through the ever-changing light of the Hague, but also reflecting the vibrant atmosphere generated by all the judges and prosecutors who come every day to the just, to cooperate and reach agreements that allow them to succeed in the fight against organized crime. All of it serving as a metaphor for the necessity of cooperation in Europe with art as the bridge that brings all of us together. Gracias.